Eva María se fue, buscando el sol en la playa Hola que tal amigos, nosotros somos la banda ¡Magey! Los invitamos este 25 de noviembre al baile de feria En Santa Catarina Villanueva ¡Qué chula Puebla! ¡Y sigue y sigue! ¡Magey! ¡Bien, bale, bale, bale! Baila, 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 baila Baila, 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 baila ¡Magey! ¡Magey! ¡Mageyo, pibe! ¡Magey! 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 En Santa Catarina Villanueva ¡Magey!